Busqueríos, todo bien, bueno, piensen como es la acción, bueno, ya saben, imagínense, estoy recién bañadito, ya se imaginarán por qué, listo. Pero bueno, estamos otra vez, estamos integrándonos, estamos haciendo un proyectico, un proyectico chimba, un evento totalmente diferente para celebrar el Día del Padre, listo. Entonces, me encuentro aquí con mi compañero Mateo Montoya, uno de los organizadores de la firma Producciones y con él. Socio, ¿todo bien o qué, papu? Papus, ¿todo bien? Dicen papus. ¿Cómo ves, Mateito? ¿Qué vamos a organizar el Día de hoy acá en El Socorro? El Día del Padre. El Día del Padre. ¿Y con quién vamos a celebrar el Día del Padre, Mateito? Vamos a estar hoy, 2 de julio, con Carlos Brito, ex Guayacán, y vamos a estar con Juventud Bohemia, los músicos de Jason. Vamos a romper. Todos los éxitos, señores, acá en Kenai, papu. Los éxitos de Jason Jiménez. En exclusiva, nos quedan como 20 boletos. 20, nos quedan muy poquitos. Bien. Gracias a Dios. Bueno, locos, esto es un evento que me invita Mateo. Es la primera vez que voy a estar en un evento de música popular, música paisas, música para paisas. Voy a estar en un evento de salsa, música para caleños. Pero nada, no pasa nada. Vamos a pillar con relación. ¿Qué tal son estos eventos, Mateo? Guaro, Guaro. Guaro. Que está enfermo que no venga. Sale más enfermo, ¿no? Vamos con toda. Listo, entonces, pues bueno. Ahí estamos en las redes, la firma Producciones. Esto es la firma Producciones, ¿no? Espero que lo sigan. Nada, Mateo. Vamos para adelante y, pues bueno. Por ahora esto empieza así. ¿Y quieren ver cómo va a terminar? Ah, bueno. Ya les digo cómo va a terminar. ¿Cómo es, Luchito? ¿Cómo papi? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo va a celebrar el Día del Padre para esta noche? Mira, con pasarela a Italia. Mucha, el primer gozo es el concierto. Acá estamos contando con la colaboración de Lucho. Este loco fue el que nos organizó todo esto. Los palcos, una tarima, buena pasarela, buena presentación. Acá están los chicos de la producción y el sonido también cuadrándolo de ellos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hacerlo, locos. Obviamente también vienen unos amiguitos de Millos, pero esta vuelta no es absolutamente, no tiene que ver nada con el fútbol. Esta vuelta es absolutamente para llegar, venir, pasarla y celebrarla bien chévere, bien bacano. ¿Listo? Entonces, locos, ya como pueden ver, empieza la organización. Son más o menos las 2 de la tarde. Esperemos a las 7 de la noche cómo está esto. ¿Listo? Entonces, no siendo más, buena vibra para todos. Espero que hoy todo salga excelente, todo salga súper bien y ya saben, Dios, familia y fútbol. Y dale que dale. Gracias. 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 Bueno, susitos, que como son vueltas, que estamos armando, que estamos organizando. Estamos organizando la celebración del Día del Padre aquí en el Socorro Kennedy. Eso es un evento totalmente diferente. Es un evento para gente que es hincha de Millos, es para gente que es hincha nacional, hincha de la América, hincha de Santa Fe, hincha de todos los equipos. Entonces, pero vienen a celebrar el Día del Padre, con su papá, con un evento de música popular y de salsa, algo completamente diferente. Acá me encuentro con Mateo, Mateo es una de las personas que está organizando y produciendo también este evento. Y bueno, ¿qué dice Mateito? ¿Qué tal? Un saludo a todos los seguidores de Jorge Moneda. ¿Todo bien o qué, papo? Una gran persona, me ha ayudado bastante. Ahí vamos. He hecho mucho sentimiento a los proyectos, Jorge. Muy bien. Mateo, yo le quiero preguntar. Esto es uno de sus primeros proyectos ya tipo conciertos. Se ha organizado muchísimas rumbas, muchísimas fiestas. Él es fanático de la música popular, de la música bohemia. Para los que me entienden el idioma, para la música paisa, música antioqueña, de manzanares caldas, de manizales, de todo eso, ¿listo? Nos conocimos, hablamos del tema, hablamos de un poco de cosas. Es vecino del barrio también y pues bueno, ¿cómo ves esta vaca loca? ¿Por qué se les vio hacer esto conmigo? ¿Qué pasó, Mateito? Pues primero que todo yo creería que el 90% de las personas que están viendo este video quisieran de pronto compartir con Jorge por millonarios, por el equipo, por el fútbol. Pero creo que por eso tuvimos una compatibilidad, porque lo que menos me importa es esa cultura suya. Era eso, me importa cómo es la persona, cómo es usted. ¿Sí me entienden? Entonces fue eso, fue Jorge, no fue Moneda, fue Jorge. Acá estamos trabajando y construyendo un sueño que se está haciendo en realidad con Jorge. Bacana, mate. Es chévere. Entonces, nunca hablamos de fútbol, él me cuenta cosas y yo, sí, bacano, millas que gane, ojalá, bien. Pero nunca me meto en el tema, estamos soñando, soñamos 37 días y hoy me despierto y veo que es realidad. Entonces, bacano, vamos para adelante con toda. Bueno, Mateito, pues nada, pues bienvenido a esta vuelta de los eventos. Ya se pilló que no es nada fácil, pero no es imposible. Y pues bueno, hoy estamos acá para todos los vecinos del barrio El Socorro. Este evento es especialmente para ustedes, los que no pudieron salir a trabajar, a viajar, a disfrutar de sus vacaciones, de este puente festivo. Van a disfrutar esta noche con buena salsa, con buena música popular. ¿Qué más y mejor que acompañados de sus padres, de sus viejos queridos? Esos que son papás que tal y mejor. ¿Qué más y qué mejor que estar acompañados con sus hijos, con sus familiares? Y pues bueno, Mateo, felicitaciones. Muchísimas gracias por ayudar a hacer esta celebración acá en el barrio El Socorro. La necesitaba el barrio El Socorro. Y pues nada, veníamos de una pandemia donde no se habían podido salir, no había existido un homenaje al padre de tal forma grande, pero pues aquí estamos. 2 de julio del año 2022 con toda. Listo, vean, ahí llegó Luchito. Este es el capo, ¿no? Este es el capo. Organiza conciertos, organiza eventos, organiza... ¿Cómo se llama su empresa, Luchito? Lunadas Eventos. Pues búsquenlo ahí, igual aquí lo ponemos ahí en las redes sociales para que... Este es el jefe, administrador, gerente, todo, trabajador, hace todo. ¿Listo? Bueno, Luchito, que gracias de verdad. Gracias. ¿Listo, Lucho? Bueno, señores, no siento más. Los dejo y espero que este evento les guste. Que como terminó esto, esto terminó así. ¡Fua! Bueno, ya estamos aquí con la organización de la huelta. Estamos ya terminando de organizar las manillas. La huelta es así, papus. Vamos por acá. Las chicas, las señoritas, ¿todo bien? Bueno. ¿Qué más bacán? ¿Todo bien? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Bueno, ya estamos acá. Ya está el DJ. Ya están los palcos. Y bueno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uguentur! ¡Mohemia! ¿Estamos preparados? ¡Estamos listos muchachos! ¡Y nos vamos a esta hora con música! ¡En vivo! ¡Muye! ¡Que no te digas mucho gusto! ¡Muye! 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 ¡Risa! ¡Muye! ¡Muye! Uy, qué pena recordar esos tiempos. Jijijiju. Jijiju. Entonces, vamos a... vamos a contar ese tema. Y yo sé que... vamos con todo papi para el arte. Y de aquí en adelante, bendiciones, mi rey. ¿Cómo dice la de Chica? No, bueno, ¿cómo dice? Ok. Vamos todos a cantar de acá. Seguimos un corazón. Ok, solo. Ok, solo. Ok, solo. Cantamos un pedo y tonal cabello, ¿qué hay? Un pedo y tonal cabello. Sí, sí. Si Dios me hizo así. Como yo soy yo. Aunque alguien no pude ver. Mi amor. Ni tampoco quiero. Yo nací para mí. Hoy no me ganará. Mi vida se alegre. Yo nací gozar. Nací para mí. Hoy no me ganará. Mi vida se alegre. Yo nací gozar. Muchachos. ¿Cómo vamos Papurris? Bueno, ya es un poco más de la una de la mañana. Nos encontramos aquí nada más y nada menos con esos personajes que uno ve en internet, que uno ve por allá en otros países, haciendo gozar y haciendo recordar a esa gente con esas bellas canciones de salsa. Nada más y nada menos que nos encontramos aquí con el maestro Carlos Brito. ¿Qué llamamos familia? ¿Cómo estamos? Bien, sabroso. Dale maestro, muchísimas gracias por estar aquí en Kenney, en El Socorro, acompañándonos en el Día del Padre. Claro que sí, y aquí estamos en Kenney, en El Socorro, un barrio que tiene mucha tradición en Bogotá y donde se hizo, formó un gran amigo mío, Francis Garcés Casama. Ahí estamos recordando. Por primera vez vengo al barrio de Francis, ya él no está aquí, pero yo vine. Dale Francis, igual se le quiere mucho, se le quiere un montón a Francis y sí, aquí está el maestro Carlos Brito. Y vamos a celebrar el Día del Padre con todos los comerciantes y vecinos del barrio El Socorro. Entonces, maestro, muchísimas gracias, vuelvo y le digo, de verdad su humildad nos deja a nosotros sin palabras y nada, muchas bendiciones y que la rompamos, que gocemos ahorita como se tiene que gozar. Seguro que sí, vamos a recordar todos esos temas y que viva el Padre, feliz Día del Padre. Dale, gracias maestro, bienvenido a El Socorro. Claro que sí. Dale. Chao muchachos, ya les voy a mostrar cómo va a estar eso ahí. No, pero en cuanto arrancamos nosotros sí. Ya, ya, todo bien. Maestro, de una. Esta aguita tiene que ser de alguno de ustedes, sí. ¿Listo? Estamos preparados para la pista de 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 la pista. Y vamos a recibir con una fuerte estrella. Para internacional el único. Señoras y señores, está con nosotros. Carlos Brito. ¡Pues a la pista! Vamos a la mesa. Estamos empezando. Vamos a la pista. Vamos a la pista. Vamos a la pista. Vamos a la pista. Señoras y señores. Vamos a la pista. Está bienvenido esta noche, señoras y señores. Con nosotros. Fue un aniversario para todos. ¡Viva! Ahí está maestro. Bienvenido. Buenas noches. Todos y público. Esperamos esta noche. Para que disfrutemos de la música. Viva y bienvenido. ¡Viva! 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 Muy buenas noches para todos ustedes, por primera vez aquí en Socorro, aquí se incluyó un gran amigo mío músico, Francis Garcés. Y la verdad es que me hablaba mucho en el trabajo, por primera vez aquí en la producción. Ok, sin mucho no le hablaba ahí, que más música. Un gran amigo mío músico, un gran amigo mío músico, un gran amigo mío músico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con mi señor? ¡Vamos! ¡Dicen mi corazón! ¡Lo que te pasó con ti! ¡Tú has querido mi corazón! ¡Tú nos para libera! ¡Cuando quieres ser fuerte! ¡Cuando quieres ser fuerte! ¡Tú nos para libera! ¡Tú nos para libera! ¡Óllalo, óllalo! ¡Tú has querido mi corazón! ¡Tú nos para libera! ¡Tú nos para libera! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Juan, un aplauso por acá. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Palmoneda y los Comandos Azules.